El rival no tuvo tantas, pero tuvo mucho acierto y al final son de esos partidos que te vas con una sensación de que el resultado merecido debería haber sido otro, pero te vas con una derrota. Lo único que hemos hecho es atender al juego, a qué mejorar, que recibimos goles, es verdad, y algunos pueden ser evitables, pero en línea general podemos decir que el partido fue bastante bueno por nuestra parte. Entonces hay que saber, comprender que a veces puedes perder haciéndolo las cosas bien y eso es lo que les hemos hecho ver a los jugadores. Estamos bien, estamos bien, con un problema. Tenemos dos bajas que hoy se han retirado el entrenamiento Manucho y Raúl de Tomás y los dos no llegan para mañana a expensas de que les hagan pruebas. Y bueno, son dos delanteros del equipo y hay que analizar ahora cómo vamos a jugar para ganar el partido mañana. El único hándicap que tenemos son esas dos bajas. No sé si ahora con lo que dices, la posibilidad de Javi Guerra para titular tras muchos partidos también sin jugar, si estaría preparado o ves un poco también la posibilidad de cambiar el esquema. Hombre, Javi está preparado. Ya dije la semana pasada que estaba entrenando bien y que ya se le ve con buenas sensaciones. Entonces partimos de la idea de que Javi nos tiene que ayudar mucho y en ese sentido seguramente va a tener la oportunidad. Con esta baja, ¿te planteas quizá el mirar un poco más abajo y poder convocar a algún jugador del filial en ese puesto de Raúl de Tomás y de Manucho? Es que no sabemos el tiempo de baja. Está claro que si fuera un problema importante sí que miraríamos porque punta a punta solo está Javi. Aunque en Barba puede hacerlo, Lasz, Diego pueden jugar en situaciones avanzadas, el Chori, pero bueno, Oscar también. Pero son jugadores que no son referencias, referencias. Y bueno, analizaríamos un poco todo. Pero como me ha pillado de sorpresa hoy, o sea, hoy estaban entrando todos, todo el equipo y se han retirado en el partido que hemos hecho. Pues de hoy para mañana no tenemos tiempo de reacción. Hay que mirar dentro del grupo y ver la evolución que tienen estos dos jugadores para ver si podemos mirar abajo. Está claro que abajo hay muy buenas opciones. Benny, Bolaños, Sergio en el juvenil. Son jugadores que están bien. Pero bueno, a día de hoy vamos a mirar lo que tenemos en el grupo. Preguntarte además que viene la lesión un poco de Raúl de Tomás en un momento en el que él estaba bien. Llevaba tres o cuatro goles que son de él y una lástima en ese aspecto. Sí, es un jugador que estaba viendo puerta. Bueno, pero al final los problemas vienen cuando vienen y hay que buscar soluciones lo antes posible. Seguramente la oportunidad le llegará a otro jugador y la aprovechará porque confío en esta plantilla y pienso que tenemos suficientes alternativas para suplir estas bajas. Mañana llega el Barça B, un equipo que le gusta jugar al fútbol y da la sensación de que el Rayo se siente más cómodo contra este tipo de equipos que tienen el balón y buscan el ataque. Bueno, es un equipo que aficha a jugadores que todos los equipos de segunda división querríamos. Con eso te digo todo. Tienen muy buen equipo, un equipo que domina el juego de posesión y de posición y que hay que apretarles mucho para robárselo y poder hacerles daño. Eso es la idea que tenemos para mañana. La dificultad es que fuera de casa ellos hacen muy bien las cosas, han perdido me parece solo un partido fuera y es un equipo complicado. Tenemos que saber jugar los momentos del partido. Es un equipo que en un momento dado te puede dominar y eso no podemos entrar en situación de agobio, de ansiedad. Es al revés. Si hay un momento dado donde nos tenemos que juntar, nos tenemos que juntar. Pero tengo la idea de ir a robarles y de ir a hacerles daño, de ir a quitarles el balón. Es un partido que si nosotros dominamos en ese sentido podemos hacerles daño. Como comentabas, el Barça B se ha recortado quizá golpe de canonario este año. Lleva unos años con esta política. Me parece que han variado en cuanto a nombres y no miran abajo. Me gustaría contestar a Michel Canterano. ¿Crees que pierde cierta esencia o cierto romanticismo a la hora de confeccionar una plantilla cuando se ficha golpe de canonario y no se mira tan abajo? Bueno, a ver. Estás hablando de fútbol profesional, que es segunda división A y ellos tienen muchísimos jugadores que vienen de abajo. Igual que nosotros, pues gracias a Dios, este año está Fran, está Kieme, Johnny está con nosotros, Barba está con nosotros, Amaya, que ha salido de la cantera. O sea, bueno, son jugadores que Lucho, que es el tercer portero, o sea que al final tú siempre miras para abajo o intentamos mirar para abajo. Y el Barça desde luego tiene muchísimos jugadores que son canteranos. Lo que pasa que luego la competición te obliga a firmar jugadores de la categoría o jugadores que son jóvenes con proyección, pero que tienen un nivel que ya han demostrado en la categoría en la que están. Entonces, bueno, el romanticismo, pues a lo mejor se pierde un poco, pero también está la competición. Y yo soy de los que piensa que cuantos más jugadores han mamado, han nacido dentro de tus categorías inferiores, mejor porque sienten lo que es el club, porque tienen una dinámica de trabajo que viene desde abajo. Y para mí esas cosas son muy importantes. Y clubes como el nuestro tendríamos que ser uno de los que más mirara para abajo. Y esa, pues bueno, es una política que tenemos que, a día de hoy, yo pienso que tenemos que mejorar. A ver, los compañeros de Radio Marca ayer publicaron que Flaminí podía venir a prueba al Rayo. De verdad que no tengo ninguna noticia. Preocupación máxima y atención máxima en el partido de mañana. Y bueno, si hay alguna noticia, pues me enteraré. Si viene, pues bienvenido sea. Pero a día de hoy, de verdad, la plantilla que tengo es la que me ocupa todos mis pensamientos. No sé lo que... Es una noticia que, desde luego, a mí nadie me ha comunicado. Lo que sí, Michel, ya se va acercando la época invernal, el abril, el nuevo periodo de fichajes. Yo no sé si vosotros ya estáis trabajando un poquito en eso. Si sabéis si puede venir uno o dos refuerzos. No sé si lo tenéis ahí. A ver, para mí la dirección deportiva, la Secretaría Técnica nunca para. Y aquí no estamos parando. Siempre ves alternativas. Está claro que mejorar la plantilla, pues, es una de las premisas que tiene que tener cualquier dirección deportiva de cualquier club. Entonces, en ese sentido, la nuestra está trabajando en este camino. Si vienen jugadores o no, bueno, eso lo dirá el mercado y dentro de las posibilidades que podamos tener nosotros. Pero, desde luego, que a mí me comentan cosas y que estamos mirando y analizando el mercado, está claro. Siempre que te puedas reforzar o mejorar lo que tú tienes, si entra dentro de los parámetros que tiene el club o de las posibilidades que manejamos, pues, yo creo que se puede hacer. ¿Algo más? Por favor, para mí, Che, ¿alguna pregunta? Javi. Bueno, te quería preguntar sobre el... Ya que no tuvimos la oportunidad de hacerte el gesto que hizo el Rayo B la semana pasada, preguntarte también un poquito qué te pareció. Bueno, pues, que seamos noticia por esta clase de gestos a mí me llena de orgullo. Demuestra, demuestra que dentro de nuestra cantera hacemos las cosas bien. Y eso es un paso adelante porque antes de futbolistas tienen que ser personas los jugadores. Y el camino correcto pienso que es en la formación en este sentido. Y, bueno, hay veces que surgen circunstancias que sobre la marcha tienes que decidir. Y cuando se decide así tan rápido es porque uno lo siente. Y eso, pues, bueno, para mí es súper importante. Porque no es algo premeditado, es algo que surgió y tuvieron la gran fortuna de hacer algo que yo creo que es reconocido por todo el mundo. Ese fair play no se ve en todos los sitios y lo puedes ver en Benjamines o Levines, pero ya en el fútbol ya de profesional, incluso te hablo de juveniles para arriba, es más complicado ver este tipo de gestos. Y para mí que seamos noticia por esto es algo muy positivo y muy grande. ¿Algo más, por favor? Muy bien. De acuerdo. Gracias, amigos.